El martes 8 de enero se presentó en la Plaza de Armas la compañía Snuff Puppets con la intervención llamada Human Body Parts, donde un ojo, una mano, un pie, una boca y una nariz salieron a escena y jugaron con la gente. Estas partes del cuerpo son el motor de uno de los espectáculos callejeros más esperados en la presente edición del Festival Internacional Santiago Amil y que inició un largo recorrido por la capital que abarcará casi la totalidad del periodo del festival. Hacemos muñecos gigantes en teatros al aire libre y cerrados por alrededor de 20 años. A la gente le gustan los muñecos y es muy agradable la manera en que juegan con los muñecos. Los enormes muñecos no están en escena ni tampoco desfilan, sino que esta vez los órganos gigantes simplemente corren entre los transeúntes y los espectadores que los esperan en el lugar indicado asustándolos o tirándose encima de ellos. Corresponsales de Xinhua reportan desde Santiago, Chile.